Bueno, la información nos lleva a la provincia del Neuquén porque hubo un sismo hace algunas horas en Cabiagüe, en la provincia del Neuquén. Fue de 3,2 grados Richter y tuvo 7 réplicas de menor magnitud. Esta madrugada el volcán Copahue volvió a registrar un sismo que tuvo una magnitud local de 3,2, manteniendo su alerta en nivel amarillo. El movimiento fue registrado por la Secretaría Nacional de Geología y Minería de Chile, organismo que estableció que el hecho ocurrió a 1,98 kilómetros, casi a 2 kilómetros de profundidad. El sismo fue percibido en Cabiagüe y tuvo 7 réplicas de menor magnitud hasta el momento en el que se publicó el informe oficial que fue hace minutos nada más. La última actividad sísmica informada en el volcán ocurrió a mediados de octubre del año pasado cuando se registraron 49 temblores leves asociados al fracturamiento de la roca. Reiteramos entonces, sismo en Cabiagüe, en la provincia de Neuquén, en el volcán Copahue fue de 3,2 grados Richter y tuvo 7 réplicas de menor magnitud. Reiteramos entonces, sismo en Cabiagüe, en la provincia de Neuquén, en la provincia de Neuquén, en la provincia de Neuquén, en la provincia de Neuquén. Gracias por ver el video.